Bueno señores, antes que nada les voy a mostrar las partes que tiene este proyecto. Evidentemente aquí tenemos los sensores de nivel de 25, 50, 75 y 100% de nivel de agua. Y bueno, acá tenemos el controlador. Podemos observar una pequeña imagen del tanque que representa el nivel de agua con su respectivo LED. El día de hoy vamos a diseñar un circuito y a su vez una tarjeta PCB para controlar un tanque de agua. La tarjeta tendrá la capacidad de medir el 25, 50, 75 y 100% de nivel de agua. Además podrá detectar que si hay agua o no en la entrada del motor. Finalmente, pero no menos importante, tendremos integrado un switch para fijar los límites inferiores y superiores. Por otro lado, se habilitará un switch para el modo manual y automático. ¿Te gustaría saber cómo se ha construido este proyecto? Pues no te despegues del video. Como siempre, antes que nada mencionarles que la descarga de todos los archivos se encuentran en mi página web, cuyo link los encontrarás en la descripción. En principio empezaremos explicando el funcionamiento del circuito. Así que vamos a empezar colocando unas borneras convencionales para conectar los sensores. Este último dispositivo tiene la función de amplificar la señal de los sensores cuando el cable de estos sean extensos, por encima de los 100 metros. Seguidamente se integrarán resistencias de pull-up de 10 kilo ohmios para obtener un alto constante en el colector de los transistores. Aquí mismo instalaremos LEDs de señalización de nivel de agua con sus respectivas resistencias de 1 kilo ohmio. Luego ponemos un inversor de señal 74HC14 para invertir y filtrar las señales que van hacia el 74HC00, que es el encargado de proporcionar las señales biestables. Y estas mismas señales biestables activarán el opto triage. Este último dispositivo es el responsable de activar directamente el motor. Seguidamente agregamos unos conectores de potencia, dos pines para controlar el motor y otros dos para la alimentación del módulo conversor de corriente alterna a corriente continua de 5 voltios. Cabe mencionar que este último dispositivo cuenta con protección de sobrecargas y sobretensiones a través de estos baristores y fusible. Para estabilizar la fuente de 5 voltios usaremos un capacitor de 470 microfaradios. Finalmente, pero no menos importante, instalaremos unos selectores para determinar el límite inferior y superior, además de integrar otros selectores para el modo manual y automático. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la parte del esquemático electrónico. Ahora veamos cómo se hizo el diseño PCB. Las dimensiones son de 80 x 90 milímetros. Se ha añadido una imagen con una forma de tanque para saber el nivel de agua a través de los LEDs. Ahora, para que nuestra tarjeta nos quede completamente profesional, vamos a mandar a ensamblar a JLCPCB. Ya que su servicio de ensamblaje es muy barato, para ello vamos a la página de JLCPCB. Seguidamente le damos en cotizar, agregamos nuestro respectivo Gerber. Y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso ordenaré de color azul. Esta acción solo es para ordenar tarjetas PCBs, pero como queremos el ensamblaje, bajamos casi a la parte final de la página. Activamos Assembly. Seleccionamos Confirm. En esta parte vamos a cargar la lista de los materiales y el Pijam Place. Todos estos archivos te los dejaré en la descripción del video. Le damos en Next. Aquí vamos a elegir los componentes pertinentes. Sin embargo, la página ya habrá seleccionado automáticamente casi la mayoría de los dispositivos. Una vez seleccionados todos los componentes, le damos en Next. Aquí nos va a mostrar una vista previa de los componentes a ensamblar. Otra vez le damos en Next. Save to Cart. Secure Checkout. Finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días, tu PCB ya estará en tu casa. Bueno, aquí en el taller tenía algunos componentes y para ahorrar un poco soldaré estos dispositivos en casa. Y es así como nos quedaría la tarjeta ensamblada. Bien, ahora veamos las conexiones con los dispositivos externos. En principio tenemos estas borneras donde vamos a colocar los sensores. En el primer puerto vamos a tener 5 voltios, que servirá de común para los sensores del 25, 50, 75 y 100% de nivel de agua. Y el último es la entrada del sensor que detecta la entrada o la fuente de agua. Luego en la parte inferior derecho tenemos una bornera de potencia para alimentar directamente la corriente alterna. Y los otros dos para la salida del motor. Bien, esto sería todo en cuanto a las conexiones externas. Ahora veamos el funcionamiento real. Bueno señores, antes que nada les voy a mostrar las partes que tiene este proyecto. Perfecto, evidentemente aquí tenemos los sensores de nivel de 25, 50, 75 y 100% de nivel de agua. Y bueno, ahí acá tenemos el controlador. Podemos observar una pequeña imagen del tanque pues que representa el nivel de agua con su respectivo LED. Y aquí también tenemos un LED señalizador de color rojo. Eso me indica que hay agua en la fuente o en la entrada de agua, valga la redundancia. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto al reconocimiento de las conexiones de todo el sistema. Bueno, ahora sí veamos el funcionamiento. Así que lo primero que voy a hacer es conectar el sistema. Bueno, como podemos observar el motor arranca pues evidentemente porque el nivel de agua ni siquiera está en el 25%. Y también porque el sensor está detectando que hay agua, entonces el motor va a arrancar. De hecho no lo puedo tener el motor arrancado mucho tiempo en vacío. Así que vamos a simular rápidamente, ¿ok? Hay el 25% y cuando llega al 75% se apagaría el motor. Bueno, digamos que ya está bajando el nivel de agua, el consumo y tal. Baja al 75, 50 y cuando baja al 25% vuelve a arrancar el motor. Y así, ¿no? Cuando llega al 75% el motor pues se apaga. Ahora también podemos cambiar el switch de límite superior. Entonces esto quiere decir que cuando llega al 100% recién se va a apagar. Así que vamos a simular, cae al 75, al 50 y al 25. Arranca el motor, ¿vale? Y nuevamente sube, pero esta vez tiene que apagarse en el 100%, ¿no? Ahora vamos a cambiar el switch de límite inferior al 50%. Esto quiere decir que cuando llega al 50% el motor va a arrancar. Estamos en el 75% y 50% y arranca el motor. Bueno chicos, vamos a volver al 100% para que se apague nuestro motor. Voy a desconectar un rato para quitar el motor y que no esté trabajando en vacío. Ahora ya lo hemos quitado el motor, así que vamos a simular el funcionamiento. Bueno, como ya les había mencionado, este sería mi fuente de agua o si no, el ingreso de agua. Bien, representado por esta cubeta. Y aquí tenemos prácticamente nuestro tínaco o tanque propiamente del agua, donde se va a mantener almacenado. 25, 50, 75 y 100% de nivel de agua. El nivel de agua no ha llegado ni al 25%. Es por ello que el LED de esta parte se está encendiendo, que representa al LED de la salida del motor. Entonces, es como si el motor estaría encendiendo en este momento. Muy bien, cabe mencionar que los límites de los switches para el límite inferior lo tengo en 50% y del superior lo tengo en 100%. Así que vamos a empezar simulando. Empezaré llenando el agua. Y cuando llega al 25% se enciende el LED del 25%. Y así voy a seguir simulando. Ahí ya va a llegar al 50%. Ahora, de repente, ustedes estarán preguntando, pero Carlos, ¿por qué no de frente conectas el motor en vez de estar haciendo de esta manera? No, la verdad es que el motor tiene bastante potencia, entonces terminaría inundando mi estudio. Entonces, vamos a seguir llenando hasta, bueno, más o menos el 100%. Ahorita nos encontramos básicamente por encima del 50%. Vamos a ir sacando el agua de esta parte. Está en el 75% aproximadamente. Ya nos va indicando el LED que sí, ya ha llegado aproximadamente al 75%. Y cuando llega al 100% se apagaría nuestro motor. Y bueno, ya ha llegado al 100% y el LED se ha apagado, como podemos observar en esta parte. Bien, ahora vamos a ver el funcionamiento del sensor de la entrada del agua o de la fuente de agua. Bien, esta es la fuente del agua, entonces vamos a quitar la fuente del agua. Y podemos observar que ya el agua ha llegado a un límite. Entonces, por lo tanto, el motor se ha apagado. Esto quiere decir que el motor no va a funcionar en vacío. Cuando no hay agua en la entrada o en la fuente de agua, valga la redundancia, pues el motor se apaga automáticamente. Esto para que no permanezca encendido en vacío el motor. Bien, entonces digamos que hay agua, ¿no es cierto? Ya hay agua en la fuente, ¿vale? O en la entrada, pues ahora sí el motor arranca nuevamente. ¿Hasta qué? Hasta llegar al 75%. Entonces, vamos a hacer ese mismo ejercicio. Cuando llega al 75%, pues el motor se apaga, ¿bien? Bueno, hemos estado viendo el funcionamiento del modo automático. Ahora vamos a ver el funcionamiento de modo manual. Entonces, aquí abajo hay un switch, lo cual pues lo voy a cambiar a modo manual. Bueno, ahorita no funciona el LED del motor porque pues está en off el switch de encendido y apagado en modo manual, ¿vale? Entonces, ahora voy a bajar y observamos que se enciende en modo manual, ¿ok? Y prácticamente ya no está en modo automático, por lo tanto, ya el motor no depende de los sensores, sino prácticamente de este switch, ¿sí? Con este mismo switch apago y con este mismo switch enciendo, ¿no? Y así voy haciendo en modo manual. De repente tengo alguna urgencia o de repente algún accidente, pues puedo bajar simplemente al modo manual y con eso yo puedo ir encendiendo y apagando mi motor. Bien, señores, esto ha sido la actualización de las anteriores versiones. Ahora, la otra pregunta que de repente siempre se suelen hacer, ¿cuánto máximo puede ser el cableado desde los sensores hasta la tarjeta de control? El cableado puede ser encima de los 100 metros porque pues tenemos un amplificador, en este caso un array de transistores en la entrada de estos sensores. Así que no se preocupen por la longitud del cableado desde los sensores hasta la tarjeta de control. Bueno, chicos, esto sería todo en cuanto a la explicación del sistema. Si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a las conexiones de lo que hemos hecho del sistema, pues todos esos archivos y toda la información lo pueden encontrar en mi página web. De hecho, también quiero comentarles que para las próximas versiones vamos a mejorarlo, ya no con estos sensores individuales, sino con un solo sensor ultrasonido, lo cual pues ya no será invasivo como están haciendo estos sensores. Necesitan mucho cableado. Así que señores, pues en la próxima versión pues tendremos una versión mucho, mucho más mejorada. Estos son nuestros diseños PCBs que hemos realizado. Se ven muy profesionales, ¿verdad? Pues adivina qué, tú también lo puedes hacer. Hemos aperturado un nuevo curso de diseños PCBs profesionales en el programa de ICIEDA, que consta de 16 horas. Las clases se editarán solo sábados y domingos a partir de las 4 de la tarde, en las siguientes fechas que aparece en la imagen. En dicho curso aprenderás desde la creación del esquemático electrónico, la creación de un nuevo dispositivo con su respectivo footprint, la creación propiamente de la tarjeta PCB según las normas IPC. Al finalizar este curso recibirás un certificado otorgado por la compañía ICIEDA.